buenos días pacanautas aquí estamos que mejor que amanecer después de una spartan race en un sitio así o sea esto es nivel esto nivel el problema es que venimos de prestado como venía aquí a tomar un café porque la paca la tenemos aparcada y en el parking pero da el pego verdad estamos aquí en un lugar espectacular en concreto en las pistas de esquí de grau roch ahora mismo estamos en el hotel que hay aquí en grau roch que es chulísimo no lo voy a negar es espectacular aquí con su yakutsch exterior y todo unas vistas impresionantes y además tienen wifi gratis tienes a tomar un café y tienes wifi gratis hoy día post espartam vamos a hacer un descanso activo como le dice la gente deportiva y hoy vamos a hacer una excursión con los peques a el gestante de los pasones que son unos lagos que hay pasada bueno alguna montañita que hay por ahí así que os vamos a enseñar la excursión porque creemos que además de que es un sitio súper guay para venir con la autocaravana porque el parking es enorme tienes unas vistas preciosas está súper tranquilo además tienes excursiones súper guapas en realidad aquí hay como seis o siete lagos lo que pasa es que haremos uno y volveremos porque no sé si llegaremos al segundo y a lo mejor algún año cuando venga ya más descansada o france pueda quedar con los niños pues subiré al pic de los pasones pero bueno como la montaña de aquí no se mueve pues otro día ya era la excursión al pico pero hoy de momento vamos a ir al lago así que si nos queréis acompañar en esta aventura familiar no os perdáis este vídeo por cierto Chris también viene con nosotros y yo no tengo palabras esta es la gloria te está gustando demasiado esto mañana no voy a trabajar bueno pues Chris también nos acompaña en esta pedazo de aventura igual que nos acompañó ayer en la asparta y le dejamos los dientes largos buena familia nos despedimos del lujo del hotel de grau roch que de verdad es una pasada desde aquí y lanza un mensaje ya que mi marido no ha venido conmigo lanza un mensaje de que a mí me gusta mucho venir con la paca pero si la dejo aparcada y me trae una noche de hotel aquí tampoco tampoco te diría que no eh Fran cierto es que no admiten perros importante no admiten perros porque antes admitían y había problemas con la convivencia entre los huéspedes y sí que admiten en la terraza o sea hemos venido a tomar el café con los perritos así que los que estéis aparcados con vuestras autos allí en la zona de autocaravanas podéis venir aquí a tomaros el cafelito a rascar el wifi con vuestros perritos iniciamos la ruta siendo el fin de semana espartano que estamos viviendo aquí fue donde yo hice mi primera espartan race y os juro que yo estaba haciendo la espartan race y lloraba de emoción de que estaba por encima de estas montañas y veía las vistas y decía esto es un paraíso esto es increíble o sea no puedo hacerlo corriendo lo tengo que hacer andando porque esto es precioso así que esperemos que os guste este sitio y vengáis a hacer excursiones con niños y niños con perros sin perros o simplemente aparcar vuestra auto ahí en el parking y disfrutar y contemplar estas vistas por qué este lugar es que a mí me tiene el corazón robado yo no sé vosotros pero yo es que es ver estos riachuelos y esta agua tan cristalina y me dan unas ganas de volver a mi infancia cuando yo venía a hacer mis campamentos de verano en Andorra y de beber este agua es que es tan bonito tío de verdad que al que le guste la montaña esto es un paraíso bueno empieza estamos en la zona de de aiguamois como decimos en cataluña como se dice aiguamois en castellano de humedades creo que se llama así total que este niño de aquí es el que suele tener más problemas cuando hay agua ya nada más empezar que aún no hemos salido casi ni de ni de la estación ya tiene el pie mojado si es que esto es un drama lo de este niño es un drama siempre mojándose según hemos visto en el mapa ponía que eran unos 250 metros de desnivel por lo que os digo es súper asequible con los niños así que vamos allá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un lujo. Esto es... Un lujo que te encuentras en medio de la montaña. No tiene precio. Bueno, la verdad, tampoco hemos pagado mucho por esto, ¿eh? No, it's free. Lo que acabamos de ver. Nos estábamos parando para que los niños coman unos bollitos. ¿Y qué hemos visto, Pau? Hemos visto un ciervo o hembra. Primero lo hemos visto en esa área y después... Ha cruzado por ahí la pista y se ha ido por allí por el monte. Lo he encontrado yo. Una pasada, sí, lo ha visto Pau, lo ha visto Pau. Ha dicho, ¡eh! Y decíamos, ¿qué pasa? Y hemos visto al ciervo. Y la verdad es que estamos flipando porque entre la nada ha aparecido el cervatillo ese. Bueno, yo creo que era una hembra, como dice Pau, adulta. Y ha hecho mucha gracia, tan sigilosa, cruzando, muy bonito. Bueno, vamos a ver si le damos a los niños un poco de droga que ya... Y han dicho que subiendo esto de aquí, han dicho que hasta aquí, han dicho que hasta aquí. O sea que ahora a reponer fuerzas. Estamos aún subiendo esa pista forestal, veis a los niños ahí, todavía. Y nos hemos encontrado aquí lo que es el coche oficial de Andorra. Y diréis, ¿y cuál es el coche oficial de Andorra? Un Cayenne, un Land Rover, un... no. El coche oficial de Andorra es un Panda 4x4, chaval. Mirad dónde está este coche y por dónde ha subido. ¿Cuánta razón tienen nuestros amigos andorranos cuando dicen que este es el coche oficial de Andorra? No les falta razón. De verdad que con esto, aquí en Andorra, en nieve y en seco llegas a todos lados. Y los Porsche Cayenne, los Land Rover y todos estos coches así que van de... ¡Uh! Pedazo de todoterreno, esos son los que se quedan en el camino. Así que coche oficial de Andorra, Panda 4x4. ¡Ahora no lo sé! Amén. Chau! Atención, Pau, el rey de los bichos, acaba de encontrar un bicho nuevo ¿Dónde está? No sé si os... Ahora será un escorpión y me voy a cagar en todo Cris, cógela Que no es marrona Sí, levántala, a ver Es marrona Ahora saltará y me cagaré en todo Mírala, mírala, mírala Mírala ¿La veis? Sí Mira, Pau es que los trata con mucho cariño Uy, qué... Creo que no quiere, ¿eh? Mira, ¿veis cómo la acaricia? Antes se hacía esto y... Y empezaba un rock, 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 que sí El gui también la quiere acariciar Muy bien Bueno, chicos, la dejamos tranquila, ¿vale? Mira, se está tapando la cabeza con las manos, ¿la veis? Venga, vamos a dejarla tranquila, chicos Vamos a seguir el camino que nos queda muy poco para llegar al lago Decirle adiós a la rana Adiós Bueno, aquí seguimos Estamos aquí haciendo de... De transporte de niño Porque ya... Guiú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mal Está mal, está mal Tampoco canso Pero bueno Eso es porque ayer hice un Aspartan Race Y le pesa, le pesa a la Aspartan Pero lo vamos a hacer, ¿verdad? Estamos... La Aspartan Race no me había cansado ni un poco Ni un poco Flipa Esto es mucho Esto es mucho Estamos a punto de llegar al primer laguito Que le llaman las tañdalas granotas Qué chiquitín Y nos vamos a parar a comer unas patatillas, ¿verdad? Un poco de gasolina Porque el bollito de leche con nocilla no... No ha hecho nada No ha hecho nada Lo que tiene Por ahí van el resto del equipo Pues ya estamos aquí en las tañdalas granutetas El lago de las ranas, le llaman Porque la verdad es que parece un charquito de ranas Pero es súper tranquilo No hay ni Dios Es que hay... Nos hemos cruzado con cuatro personas y dos forestales Es que no hay nadie Estamos regaladas, ¿verdad, princes? Regaladas Regaladas Solo nos falta un maromo El mío está por ahí, pero... El mío también está por ahí Pero no sabe dónde, no sabe dónde aún No sé dónde Voy a levantar una piedra a ver si sale A ver si sale Como las ranas Hostia, los príncipes Ah, le tendría que haber dado un besico a la otra rana A lo mejor era tu príncipe azul que estaba ahí escondido Es que de verdad No se puede ir con amigas Porque te desvías, te desvías Y lo que no publicamos Y lo que es eso Bueno, vamos a ver si disfrutamos un ratito de estas vistas Comiéndonos un aperitivo Y los niños que disfruten mirando los renacuajos Y después nos vamos a ir al Yac de los Pasones ¡Hala! A seguir Que esto es un lujo Bueno, familia Así que iniciamos ya el camino de vuelta para La Paca Despedimos este pequeño oasis natural Que es el lago La Staña este de las Granutetas Que dicen mis niños No sé por qué se llama La Staña de las Granutetas Si no hemos visto ni una rana Bueno, a veces no se tiene tanta suerte Así que de camino para abajo Vamos a ver si llegamos a La Staña de los Pasones Y ya, de camino para La Paca Y realmente este lugar Aparte de súper tranquilo Estamos súper tranquilos Las vistas Las montañas son espectaculares Es que me recuerda tanto Hacer el mismo camino que hago Cuando hago un Aspartan Y hacer la hora así de paseo en familia Es que... ¡Buah! No tiene palabras Y también os quería lanzar un mensaje A todos esos padres que tienen hijos adolescentes Nos hemos encontrado ahora aquí Con tres chavales adolescentes Que han subido aquí Y iban con un altavoz Con la música Tometer ¿Qué es esto? O sea, vienes aquí a la naturaleza Escuchas los pájaros Escuchas las marmotas Escuchas las águilas ¿Por qué tienes que ir con la música? Un altavoz Que estábamos ahí La mar de tranquilos Y han venido con la música Y chumba, chumba, chumba Padres del mundo Que tenéis hijos Pequeños adolescentes Criemos a nuestros hijos Sobre el respeto en la naturaleza Y que cuando vayamos a estos sitios así Que la disfrutemos en plenitud No solo por la vista Es la vista El olfato El oído Es todo Esto es una experiencia sensorial No puedes venir aquí escuchando reggaetón Para que lo sepáis Que eso a la gente que amamos la montaña No nos gusta nada Así que... Bueno, ya está Ya está el momento bronco Vamos a seguir Que iniciamos la bajada Por aquí ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya veis que... Ha sido justo Salir del Están de las Granotas Y de repente Y encontrarte aquí Con el Están de los Pasones No words Como hicimos la excursión No sé si os acordáis Tenemos un vídeo en el canal De la excursión Al Pic del Carlit Y los lagos que hay allí Y en esa zona Es como esto O sea, sales de un lago Te encuentras otro Sales de un lago Te encuentras otro Pues aquí hay un montón Hoy vamos a hacer solo dos Porque estamos haciendo Una excursión cortita Pero aquí te puedes pasar Todo el día viendo lagos Y en este entorno Es que es brutal Ahora estamos bajando por ahí ¿Veis ahí las cabras? La perra, el pau La crisi y el guiu Pues van bajando ahí como cabritas Pero es que de verdad Esto es espectacular Acabamos de encontrar Cris, tu príncipe azul ¿Ves a darle un beso? Ay, le voy a dar un besito Cógela Que esto es tu príncipe azul Que se convierte en príncipe Que si le das un beso hoy Hoy se ha capaolado miedo Ay, Cris Tía Es que claro Tienes que ponerte más de princesa No de montañera Y le afectó Ahora me transformo como Superman Bueno, ahora empieza el momento crucial En el que guiu Seguro que mete la pata Porque tenemos que cruzar Todo esto de piedras Venga, a ver cuánto tarda En meter la pata Esto lo sabía yo Esto yo sabía que pasaría Por eso la pata Llevamos 200 millones de pares De bambas de niños Y Fran dice que soy yo La que llevo más bambas Sí, lo lleva claro Eres igual de torpe que guiu Siempre acaba cayéndose al agua Podéis cruzar por allí Que hay como una pequeña presa Un pequeño caminito O hacer el cabra Como nosotras dos Que nos gusta más La aventura Y la emoción De caerse Entre las piedras Esto Es mucho más divertido Pues ya estamos en el Jack de los Pasons ¿Qué os parece? Este es más grande que el otro Es una pasada De verdad Se ve el agua turquesa Llena de pececitos Precioso Y solo se escuchan los pajaritos Y el agua circular Se escucha, eh Es que es No tengo palabras Me encanta ir de excursión Ir a lagos Ir a cascadas Ir a ríos A los niños Les motiva muchísimo Y es De las mejores cosas Que podéis hacer Y encima gratuitas O sea que No dudéis en hacer Este tipo de excursiones Porque no os vais a arrepentir Y con los peques Se pueden hacer Además Es fácil Esta es fácil Yo creo que en una hora y media La podéis tener Si no paráis Claro Nosotros vamos a otro ritmo Vamos parando Grabando Comiendo Ahora una rana Pero Espectacular De verdad Y estas vistas Con esas montañas ahí Es que es Es grandioso Ya hemos dejado atrás El estáño de los pasones Y ahora empieza El trozo más fácil Como podéis ver Vamos bajando Por lo que es La pista forestal Se podía haber subido Por aquí Y sería mucho más fácil Pero seguro Que no hubiese sido Tan bonito Así que vamos a seguir Disfrutando de las vistas Desde aquí Ya vemos la paca Ahora os la voy a enseñar Pero vamos Esto ya Sí que no tiene Perdida Por aquí va bajando Ya todo el equipo Espartano Y ahí al fondo Veis ahí abajo Que se ve el parking Pues ahí está la paca En esta zona de allí Donde están todas las autocaravanas En línea Es donde podéis aparcar Con la autocaravana El tramo fácil Sería subir Por este sendero Que es pista forestal Subes Y te vas Allí Donde está El estáño De los pasones Pero nosotros Hemos hecho una ruta circular Hemos empezado Desde allí Donde están estas casetas De De habituallamiento Bueno De restaurantes Y tal De las pistas Y os fijáis El inicio de la excursión Ha sido cruzando Ese puente Y nos hemos metido Por ahí en medio Y veis ahí al fondo Cuando se ve un poquito Un pequeño camino forestal Pues por ahí subíamos Detrás de esa montaña Estaba el estáño De las granotas Y entonces hemos bajado allí Veis que se ve Un bajante rápido Ese es una pista negra Pues hemos bajado Por el lado Que era rocoso Y ahí estaba El estáño De los pasones Igualmente os dejaré Una imagen aquí Del track que hemos hecho Pero para que lo veáis Que es una excursión Muy fácil Es circular Y si no Si queréis hacer un subo Y baja rápido Pues subís por aquí Por la pista Y bajáis por la pista Yo recomiendo mejor Hacer la ruta esta circular Porque te adentras en el bosque Y ves cosas más bonitas Esto es muy monótono Esto como bajada así rápida Está perfecto Así que Tomad nota de esta excursión Que creo que os va a gustar mucho Guiu ¿Qué has encontrado? Nieve ¡Nieve! ¡Qué pasada! ¿Eh? Era Lo que le faltaba al niño Encontrar nieve Bueno Nosotras como somos un poco cabras O cabronas Pues vamos a hacer El juego de tirar el queso Rodando por el monte Y vamos a bajar por aquí En vez de por la pista forestal Ya está El trozo del rodaje del queso Ya hemos llegado Ya estamos en el caminito Ahora os voy a explicar De qué son estos agujeros Estos agujeros Pertenecen a topos Y debajo de esta tierra Hay galerías de topos Y de marmotas ¿Y qué diferencia hay Entre esto Y un nido de marmota? Que un nido de marmota Lo tiene abierto siempre El agujero, ¿no? Sí Y esto es Un agujero cerrado ¿Por qué? Porque en los topos Solo hacen los agujeros cerrados Porque no pueden ver Ellos no ven Lo único Es que salen por la noche Fácilmente lo levantan Sacan la cabeza Y la vuelven a meter, ¿no? Muy bien Pues muchas gracias Por esa explicación De nada Para así sabéis La diferencia entre Un nido de topo Y cuando veis un agujero Es de marmota Bueno, ya hemos llegado Al campamento base Que es el parking de Graurroch Y solo quiero enseñaros Un poquito Lo que se mueve aquí En el hotel de Graurroch Solo mirando los coches Vosotros mirad los coches A ver qué os parece Como decimos aquí en Cataluña Esto es de Campa la Llarga Que quiere decir Que es de gente Que tiene pasta Madre de Dios Aquí cada coche vale Más que la paca Bueno, ya estamos aquí En la paca Y para que veáis La diferencia De cuando hemos salido ahora Mirad qué pedazo de nubes Esto es lo que tiene la montaña En verano Por las tardes suele llover Así que con mucha precaución Cuando hacéis excursiones Sobre todo con los niños Que al final un adulto Pringa Y se aguanta Pero con niños Hay que tener mucho cuidado Recomendación De una montañera Pringada Tampoco os penséis Que soy la élite Bueno familia Ya estamos ahí Haciendo la comida Y a ver qué le parece Aquí a los espartanitos Y a Cris ¿Qué os ha parecido La excursión? ¡Morchula! Finalmente hemos hecho 6 kilómetros Y lo hemos hecho En dos horas y media Con la calma Parando Picoteando Mirando animales O sea que Esperemos que os haya gustado La aventura de hoy Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!